¿Qué es el Sistema Público de Pensiones? Estamos aquí una vez más para defender el Sistema Público de Pensiones. El Pacto de Toledo que ha sido aprobado recientemente no garantiza el Sistema Público de Pensiones. Lesiona fundamentalmente los ingresos que tiene que recibir el Sistema Público y van a ser retraídos hacia los planes privados de empresa. En estos momentos son más de 30.000 millones los que están gestionando los bancos y los sindicatos mayoritarios. Y pretende el señor Escrivá con su futura reforma aumentar las regrabaciones para favorecer estos planes. Los pensionistas defendemos el Sistema Público de Pensiones. Estamos en contra de las privatizaciones que nos llevan inevitablemente al sistema de capitalización, que es la mochila austríaca la cual rechazamos de pleno. No lo vamos a permitir. Vamos a seguir en la calle luchando contra la mochila austríaca y contra todos los planes que significan Sistema Recapitalización. Hemos conseguido unos objetivos mínimos y también conviene resaltar que si hemos conseguido algo es porque los pensionistas estamos en la calle y no nos dejamos avasallar. Pero nuevamente hemos pagado el pato de una crisis que cada vez la entendemos menos y evidentemente las pensiones públicas no convienen a este sistema capitalista y patriarcal porque de nuevo a las mujeres nos han dejado al margen de todo, con unas pensiones indignas y vergonzosas. Yo creo que conviene resaltar que vamos a seguir, que evidentemente es difícil que salgamos ahora a la calle por las condiciones, las condiciones de salud de los mayores y los medios, pero vamos a seguir los que podamos estar aquí.